¿Qué preferirías hacer por siempre? ¿Reír o quedarte en cama con un ser amado? Justo yo te iba a hacer esa pregunta. Ay, está muy bueno. Estamos conectados. ¿Estás listo? Tú primero. Si tuvieras que elegir entre la infancia o la adultez, ¿cuál elegirías para ser eternamente? Yo creo que la adultez. Es más divertida. ¿Qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, la infancia... ¿Qué? Ni te acuerdas de la infancia. No, manches, es lo más preferirías hacer por siempre. ¿Reír o quedarte en cama con un ser amado? Justo yo te iba a hacer esa pregunta. Ay, está muy buena. Estamos conectados. Reír. Reír. Porque quedarme en cama con un ser amado... No, me gusta más reír. Me gusta más reír con todo el mundo y... Pues tengo muchos seres amados, entonces prefiero reír con todos. ¿Tú? Ay, no. Yo sí prefiero quedarme en cama con mi ser amado. Porque la verdad me río mucho con mi ser amado. Estás enamorada. Estás enamorada, Alejandra. Sí, sí. La pregunta más importante es... ¿A ti qué te gustaría que fuera eterno? Déjanos tu respuesta aquí en los comentarios. Te esperamos en Eternamente Amándonos. A partir del 27 de febrero a las 4.30 de la tarde. Por las estrellas. ¿Por dónde? Por las estrellas. Por las estrellas. ¿Por qué? No, no, no. No, no.